Entonces, con permiso Ahí nos reciben, bienvenido, gracias Hey, que bonita está en su casa Pregunta, si su color favorito es el rosado Ok, pero podemos pasar a tu cuarto, Heydy Aquí era mi cuarto Ahora es de su abuela Pero su cosa todavía está acá Sí, pero sacaron un montón también de cosas que habían aquí Como, no sé Mi abuela se había traído otras cosas también Pero sacaron bastantes que yo ya no Así le pasa a mí o a la cama Igual que mi cuarto es el viejo como que el bodeo Donde meten las boas de esta misma mamá ¿Y lo demás en las tres? ¿La qué? Heydy, ve Ah, cierto Ah, sí, la Heydy de la Heydy Ah, Heydy y a vos de verdad no te han relacionado con esa caricatura, Heydy Bien, es que por eso me puso el nombre de mamá Ah, de verdad Siempre desde pequeña, como que Heydy las cabras Heydy abuelita Porque ahí en el canal no te hemos fregado con eso Pero en realidad No, ni siquiera nos ha cortado Casi que cuando fuimos a Suiza queríamos ir a conocer la casa de Heydy Sí Y ahora Si algún día vas Sería como Allá está la casa de Heydy No, pero ahora ya conocimos la casa de Heydy ¿Ah? Ya conocimos la casa de Heydy La casa de Heydy salvadoreña Bueno, sí, ajá Falta ir a conocer la de Suiza Sí, la de Suiza Entonces, ¿y tu Pedro quién es vos? Ah, no tengo No tienes Pedrito ¿Y tu abuelo? Tampoco abuelo Abuelo no tengo Mi abuelo de parte de papá se murió cuando yo estaba pequeña No tuve mucha relación con él Y con el de mi mamá peor El de mi mamá no nos quiere Nunca ha tenido como la intención de conocernos ¿Ya no está con tu abuela? No Ah, ok Ah, pues por razón Pero ahí está Pey Que le puede agarrar como abuelo Sí Ahí está el abuelito Pey Ah, Pey agarrar como abuelo Ahí está el abuelito Pey Ay, tenemos álbum de fotos Ay, qué lindo es lo que me gusta ver a mí Mire, mire, mire Ella es, mire No, tampoco Es muy bonita Tampoco No me digas que también sos morena vos en fotos Aquí ella es Mira, vi la muchacha que es alío de familia de ustedes Ella es la que las cuida Las ayudas aquí, no Ayudándole a mi mamá estaba, creo Ah, ok Una vez, mire ¿Y es tu mamá? Ella es No, ella es mi tía Ah, ok Ella es de niña, soy yo Esta igual Ella es gordita cuando era chiquita Ay, qué negrito Él es mi papá ¿Y tu mamá? Yo creo que las cámaras de aquí no servían antes Aquí cumplí un año Y nos acabamos de venir para esta casa ¿Y es tu mamá? Sí Va que sí Digo que las cámaras no servían antes Porque está mirada y morena también Sí Aquí también ¿Desde ahí te gustaba bailar? Claro, brava tiene Sí ¿Quién no tiene una foto de un caballito? Yo no Yo no, ni del mío Fíjate que la foto, la foto mía No la vieron más bien No vieron mi foto, vayón, estaba chiquita Quiero ver si te parece ahí Pero no Sí, tal vez sí Carita fina Pero los ojos están miraban grandes Ahí, güey, ahora bien chiquititos Ah, sí, eran redondos Ahí ha reducido Yo tengo una foto de esta Ahí, no pasa lo tomás ¿Esta era su? Mire, ve Mire, pues siempre me... Como que... Pero yo siempre era... Yo tengo una foto igualita Con este volado también Como católico De la iglesia Aquí estamos la familia Por allá estamos con paterna Allá atrás Somos amigos No nos veíamos por negra Aquel de la sombra Allá, allá, allá Ahí está Ahí se mira la cara, mira Ahí está el diablo Ahí está el diablo Ahí está el diablo La parte de la caballita La de la caballita ¿Dónde está el diablo? Este es el Imaribe Mire Bonita la gente Dios mío ¿Cuál es esto de estas dos niñas? ¿Cuál es esto vos? Esta... Ella es Andrea Como mi mejor amiga Yo pensé que la güey ¿Y foto con la güey no tenés? No Ah, la... Ah, pero creo que si aparecen una por aquí Vestido el que vos No ¿Este es su foto también? Sí, 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 también Aquí te ves bien diferente Aquí sí te ves como una niña humilde, mira Toda chorreca ¿Ves la foto? La que está sucia Aquí también ¿Por qué la foto te entra en grabar negra? Ajá, aquí es una... Es por la cámara Es que yo sí era morena Aquí sí te parece Ve la cara así como finita Quiero ver aquí Y yo no Ajá En tu bobada Heidi, Heidi ¿Y eso es el que aprendí a escribir? ¿Ah? Porque si ibas a los balnearios de pequeña no aprendiste nada Ajá Ajá En la piscina Pachita te metía más La de niños Mira esta foto sí me da cosita verla porque Era un... Unos intramuros de la escuela Y yo no tenía uniforme de física Entonces me puso eso mi abuela Y cuando llegamos Este... A mi abuela la achicaron bastante Porque yo iba a vestir Pero quizá no tenía ropa de física Pero quizá porque estaba sucio No, no tenía No me digas por qué no tenía dinero No había comprado toda Ajá Porque mire ve Es cierto porque Porque el baño lo compré también Ajá Porque el que no teníamos para comprar Me sonaba Mira su hoja Sofie No, esta es la Sofie ¿Y ella? La Sofie Esta es la Sofie Más bonita ella que vos Mira la diferencia La Sofie era bien bonita De aquí para allá solo la Sofie, ¿no? ¿Quién es tu papi? Esta es la foto favorita de la Sofie Quiero ver ¿Ella su papá? Sí ¿Y vos con tu papá? Con mi papá no tengo No tenés Solo estas así Familiares Ajá De la Sofie Sí, es de la Sofie Se conoce Y de ahí está la Sofie Ahí se miraba bien creñucito O sea, bien humildita Y de ahí a quien llevo Hoy te miras bien fina Yo Yo parece que la Wendy No te creo Porque si me parece Ajá ¿Va a que a la Wendy? No Te parece Sí, yo la conozco Aquí está Por aquí está la Wendy Ajá, esta es ¿La de atrás? Esta creo que Ah, si ella es Ya de grande Que ya me conocen así Fue para el cumpleaños De la Sofie Qué lástima que se arruinó Su amistad ¿La Sofie? La Sofie Van a unirse a la amistad El 4K va a ser ese Sí, el 4K una amistad Y esta es la Sofie también No, hay buenas Que las desunen Y esta es la Sofie La Sofie La Sofie peleando Él es mi hermano ¿Saúl o el Raúl? Tienen repartido el álbum Primero la aquella Después la Sofie Y después el hermano Es que aquí a todos Por igual Si no andan peleando Ajá, cabal Esos dos niños Sí, es mi hermano ¿Y él, vos? ¿Y este de caballo, vos? ¿Lo conoces, va a ser el diablo? ¿Y este de caballo, diablo? ¿Quiero ver, quiero ver? Lo conocí Juito era ¿No lo es a Juito, va? Don Jorge Don Jorge, Juito No lo conoces Viendo de San Isidro No lo conocí Juito, vea Mi papá ¿Tu papá, oye? Mi papá ¿Está tu papá? Mi papá Mira, aquí Mira, esta foto Mira, como que son antiguas Vos, y en realidad Tu papá No es antiguo Ah, no sé Es que viejo Así eran antes La Jenny está aquí Igual esta foto De tu mamá Como que fueron de los La Jenny, ve Fueron de ahí Se tuvo los 90 Aquí es mi mamá La amiga La amiga de mi mamá ¿Sí? ¿Qué roba? Aquí eran tan echándose A la hora que lo revelaban Así los reuníamos antes Aquí, mire Así son las de mi mamá Mire Ah, sí Sí, ya queremos Mire, la Pero Así estaba quizás Cuando quedó embarazada O sea, que tu mamá Siempre se ha dedicado A la salud Sí Ella tiene un bachirato En salud Pero tiene bachirato En salud, ¿o no? No, sí Ay, qué bonito ¿Y a vos que te gusta, Heidi? Heidi, ¿y a vos que te gusta? Sí, a ella le gusta la salud ¿Y a vos que te gusta? A tu mamá A usted le gusta la salud Y a vos que te gusta Yo no No, no, no Administración de empresas, ¿va? Administración de empresas Sí, me sigue gustando Porque Pues sí No sé Por algo lo agarré también El inglés Ah, sí ¿Vas a aprender? El inglés Sí, todo el chico tiene interés El conejano Sí El conejano También te gusta El inglés Comer churro Galletas Galletas Y entonces, ¿por qué si tu color Este es rosado O es fucsia? Fucsia Rosadito Rosado Rosado Este rosado Rosado, claro Y este rosado Y mira, ahí no te ha molestado así como ahora que estás vieja No te ha molestado como que Ah, ya no estás para que tengas colores de niño o de princesa Lo que pasa es que cuando escogí el color si estaba más un poco más Ajá Más pequeña Cuando la escogí Entonces Desde entonces Ahora sí Ahora sí es como que quizás pensar a cambiarlo ¿A qué color? ¿Tienes que no llegara a ocupar? Bueno, de ablijar No sé Mira a mi mamá Mi mamá no es de color Ah, es de color Es de color No, pero vaya, está bien el color de la pared, pero ya tener el cubre cama rosado No, pero ya no se está quedando aquí ella, ¿no? No, pero siempre No, seguro que no te cubre cama Vaya, ajá Y ahí te mandan los ojos rosados Pero uno de grande ya no se fijan eso Se fijan que lo ponía A patos rosados A nuestros blancos Y era así cuando estaba Hasta las pastillas rosadas, imagínense Esa mamá es de color Para la que padecen de la panza El curso ¿Pal qué? Para el curso Mira, ahí está el color ¿Dónde es la Wendy? Ahí, ahí es el rey de arroz Ahí está la Wendy Ahí está la Wendy Ahí es la Wendy Mi hermana dice Esa es la Sophie Melodio ¿Era la cumplan? ¿Era la Wendy? No, esta es Es que tiene una foto que no aparece También Ves igualito No, y ¿Por qué no se parece ahí? Sí En esta sí se parece a la Wendy No, en esta se parece a la Wendy ¿En esta más? ¿En esta? ¿Y esta sos vos? Sí, va Ah, pues sí, ya pues sí Te da un aire Te da un aire No Sí ¿Cómo no? ¿Sí te parece? Ah, sí, pues ¿Qué me va a dar usted? ¿Esta es el pareja de la Wendy? ¿Será? Yo creo que sí ¿Será que por ahí es más alta que vos? ¿Es más alta que vos? ¿Papi? ¿Bien? Sí, sí, sí Es que no ¿Será que por ahí anduvo papi también? Mi agregar amigo lo tengo ¿Quieres ver? No tiene Le damos el cuarto de la zona Para ver qué Vamos igual Espero que esté ahí la Sofita ¿Sofi? ¿Pasa por arriba? ¿Qué pasa ahora? Mírala cómo tiene Mírala cómo tiene ¿A dónde? A ver los refrigerantes Ah, yo pensé que estaba buscando a Alexa ¿Qué pasó? ¿Cuál era el trato? ¿Cómo va a estar? Vaya Lippi ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? Viendo a la tele ¿Cómo, cómo, así como pasas en la sede? ¿Así pasa? No, pues ahí es la silla del presidente Ah, el silla del presidente Sube, sube los pies a la silla Y ahí se queda Y no lo sacan de ahí Pues sí, ahí Y de ahí nadie te saca, papá Bien, usted Bueno, sí, tiene razón Tiene razón Lippi, me apagas eso Y te vas para la casa Ya a las 11 de la noche Ahí va Ando a la clase Me voy a quedar